Y a ese otro, también lo querías matar. Ya hablaremos. ¿Con un chuzo? Con un chuzo se habla mejor con la gente. Quita. ¿Y conmigo? ¿Cómo vas a hablarme más tarde? Depende de tu comportamiento y la cantidad de preguntas que hagas. Aguanta, chaval. Nadie te necesita a muerto. Qué poco cooperativa es la gente. Tranquila, tranquila. Quieta. ¿A dónde vas? Tengo que volver a casa y enterrar a mi padre. Por favor, déjame ir. Lo harás más tarde. Necesito tu ayuda. Ya le he ayudado bastante. Ya he tenido suficiente. Ya le he hat. Así, aparte del camino. ¡Suscríbete! 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 Aquí tiene el teléfono de Markin Tiene otras llamadas aparte de las mías Compruébalas todas Oiga, ¿por qué no se compra un teléfono con pantalla táctil? ¿Por qué no cambia el modo caballero Al modo profesional? Llame a este número Y solicite el caso de Boronkov Que Markin estaba investigando También necesito la información Sobre los pasajeros del vuelo que tomó Markin Obtenga todas las imágenes De las cámaras de vigilancia del aeropuerto Contacte con la prisión de la que escapó Boronkov Aparte, necesito la información Sobre los propios reos de la fuga ¿Eso es todo? Sí, y lo necesito ya Esto es un balazo Sé que es un balazo Está sagrando mucho Hay que coserlo Tiene experiencia Soy médica en el pueblo Qué suerte la nuestra Necesite ir al hospital Si no, se va a morir Aprieta la herida Aprieta la herida Toma, muérdelo Vamos Ya está, ahí está ¿Cómo que ya está? Necesita antibióticos O tendrá una infección Ah, sí ¿Dónde? ¿En el bosque? Hay una estación de asistencia médica En la aldea Hay muchos policías Pero sin antibióticos No aguantará hasta la mañana Déjame ir Los traeré Una, dos, tres Voy a por la medicina Quédate con él Si muere Te escapas Ya te encontraré No tengo mi propia sauna Así que voy ahí Donde Vasily Esta vez entré y... Dios mío ¿Podrían ser furtivos? Por supuesto que no Todos fuera Venga, venga, venga Las huellas Cuidado Vaxin, saque el chuzo No parece ser cazadores furtivos Es mucho más fácil Disparar en el bosque Era un hombre fuerte Vasily Guardabosques, nada menos Esta es la sangre del agresor Lo empujaron contra aquella pared Luego bailaron hacia aquí Y luego le torcieron el cuello ¿Torcieron? ¿Cómo? Elemental Con las manos Así de fácil Pero el guardabosques Fue asesinado Por otra persona Una puñalada Con un chuzo Justo En el hígado Un golpe impreciso Feo Significa que además De los dos hombres muertos Había otras tres personas O incluso cuatro Parece que entre ellos había una mujer Seguro Vasily tenía una hija guapa Pero muy rígida No dejaba que nadie se le acercara Entonces hubo dos asesinos Pero solo me interesa El de las manos fuertes Las manos como suyas No son muy comunes Se refiere al falso marking No son muy comunes Esto es una huella de la bota De un recluso Y esa Y esta es la huella de la bota Del capitán marking El tamaño del zapato Corresponde Con lo que pensé Alto Robusto Fuerte El uniforme de capitán Le quedaría muy bien ¿Qué es eso? ¿El qué? El punto de asistencia médica ¿Eres uno de los nuestros? Eso parece ¿Eso parece? Responde si eres uno de los nuestros Uno Dos Tres Rápido A por él Quieto Alto Quieto Quieto Disparo Ya veo Tenéis heridos Alto 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 Otro Tres Tres ¡Sagueme! Hay un polvo raro. ¡Joder! No lo atraparon. Toma. Vaya, es una cosa muy fuerte. ¿Qué? Un agente tóxico de uso militar puede matar a un caballo. El perrito tuvo mucha suerte. O sea... ¿Es de las fuerzas especiales? Parece ser un agente del servicio secreto. ¿Y dónde está la lista de los pasajeros? Estoy esperando una llamada telefónica. Hola. ¿Por qué estás aquí? Te... Te he traído algo... Para animarte. ¿Cómo estás? Tengo un caos en casa. Deja esas bolsas ahí. De nada. Lo siento. Muchas gracias. No sé qué haría sin ti. Es que no consigo concentrarme. ¿Te apetece un té? ¿Me echas una mano? Varia. Hay noticias de Dima. Para ser honesto, no me hace ninguna gracia recibir noticias así. ¿Y el pendrive? ¿Sabes dónde está? Varia, no deberías preocuparte por eso. Ya encontraré el pendrive. Todo irá bien. ¿Me oís? Ven, te haré un sándwich. Varia. 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 Escucha. Escucha. Tengo que llamar a mi esposa y advertirla. La van a matar. ¿A quién? Necesito hacer una llamada. Tranquilo. ¿Me oyes? Todo va a estar bien. Así que te fuiste. No. Encontré un sitio para dormir. Si dijiste que me encontrarías. Lo construyó mi padre. Cuando salí al bosque, dormí aquí. No. 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 Vete a dormir. He dicho. Vete a dormir, he dicho. No podré dormir. No pienses mucho. Lo que pasó, pasó. No es culpa de nadie. Haz un esfuerzo. Qué interesante. Qué hubo que pasar con una persona para que llegara a ser como tú. ¿Cómo? Insensible. O simplemente desesperado. Venga, venga. Por fin, hice uso de mi pasado criminal. ¿Y qué? ¿Tienes alguna idea de dónde podría estar? Ni idea. Pensé que igual tú lo sabrías. ¿Quizá Dima mencionó algo? Yo no recuerdo nada. Oye, tal vez haya alguna caja fuerte por aquí. Como en las películas, ¿recuerdas? Escondida detrás de un cuadro. ¿Y lo buscaste en la oficina? Llegué hasta el final. Estará aquí cien por cien. Debe estar aquí. Qué sentimiento tan extraño. Como si fuéramos niños otra vez. Solo que ahora nadie te dice caliente o frío. Sí. Varia. Busca en otras habitaciones y yo miraré aquí. Varia. Quieta. Varia. ¿Te has despertado? Bien. 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 Buenos días. Por aquí cerca he un arroyo. Iré a por un poco de agua. ¿Qué pasa? Me interrogó en la cárcel y no eras tú. Me han asignado tu caso para la investigación adicional. Entonces, ¿por qué estás ayudándome? ¿Qué más te da? Hasta ahora soy el único que te está ayudando. Pero a mí sí me importa. Soy tu única oportunidad para demostrar que eres inocente. Tenemos que ir a San Petersburgo. Pero sin mi ayuda no podrás hacerlo. ¿Está claro? ¿Qué coño haces aquí? ¿Eh? Déjame preguntarte la misma pregunta. Qué bonito. Chicos, ¿interrumpe algo? Porque siento algo de tensión en el aire. Te estás equivocando. Mariah, no te justifiques. ¿Qué carajo estás haciendo aquí? Lo mismo que tú, ¿o no? Ayudar a Dima. ¿Y vosotros a quién? Ahora sois un equipo, ¿no? Cállate. A diferencia de uno de vosotros, ni siquiera estaba en la escena del crimen. Por cierto, muy buena coartada el dejarse herir. Chicos, por favor, aquí no. A 30 kilómetros hay una casa. En un pueblo cercano. Hay un todoterreno. Estás se dirige ahí. Pero tenemos que llegar primero. ¿Qué centro regional a 30 kilómetros? Apenas te mantienes en pie. A ver, ¿vienes o no? De cuatro fugitivos, dos fueron asesinados. Nos quedan Dmitry Boronkov y Stasuzlov. Incluso si tomaron diferentes rutas, tienen el mismo objetivo. La pregunta es, ¿cuál es? ¿A cuánto está el ferrocarril de aquí? Alrededor de 100 kilómetros. 150, como mucho. No pueden llegar a pie. Significa que tienen un coche esperándolos por ahí. La pregunta es, ¿dónde? Tenemos que duplicar el área de búsqueda. Y bloquear todos los caminos que conducen a la carretera. Hay muy poca gente por aquí. Y son gente pobre. Apenas pasan coches por aquí. Busque ese coche, Watson. ¡Venga, levanta! ¡Vamos! Déjame. Deja que te ayudes, venga. ¡No, yo puedo! Me pregunto qué lo impulsa. El amor. ¿Conoces esta palabra? Me pregunto qué lo haces. 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 Ahí está el coche. ¿Y vosotros? Yo tengo que llamar por teléfono. Tranquilo, tranquilo. Necesito llamar a mi esposa. Van a matarla. Tengo que advertirla. ¿Te queda claro? Tranquilo, comandante. Esperaremos un poco. No hay nadie. Ni policías, ni perros. ¿Quieres? ¿Ves lo que pasa? ¿Qué? ¿Qué? ¿Quedo? ¿Quedo ahí? ¿Qué hacemos ahora? Tengo una idea. Ya está. El convicto está listo para ser interrogado. Ha funcionado. ¿Para qué? Bueno, hemos atrapado a uno. ¿Otros también vendrán? Ya no van a venir. Ya están aquí. ¿Dónde? Escondiéndose y esperando. Nuestro cliente no es tonto. No pueden irse sin coche. Vaxin. Quiero que en cada aldea, en cada sendero en un radio de 50 kilómetros, haya policía, fuerzas especiales y una patrulla esperándolos. No tenemos tanta gente. Entonces búsquela. Movilice a toda la población. Pero necesito que sigan caminando a pie. Y no conduciendo. ¿Entendido? Adelante. Sí, señor. Eh, chicos. Sin gasolina no podrán ir a ninguna parte. A ver, necesitamos ayuda. Necesitamos cazadores y a cualquiera que conozca el bosque bien. Cualquiera por aquí conoce el bosque. Si no, no sobreviviría. Ayúdame. Ayúdame, por favor. Por favor. Me quieren matar. Ayúdame. Yo te conseguiré unos tíos y les explicarás qué hay que hacer. ¿Quién es Vaxin aquí? ¿Yo? Según me acerqué aquí, esta chica saltó de la nada encima sobre mi coche. Perdón, ¿y quién es? Soy la hija del guardabosques. La estábamos buscando. Me secuestraron, pero luego escapé. Necesito volver a casa. Dame el arma. Joder, idiota. Se lo pido, por favor. Ya le dije que no sé nada más. Todo fue como en una pesadilla. Una verdadera pesadilla. Mire, lo entendemos y le pedimos disculpas por nuestras preguntas. Es que esto es muy importante para nosotros. ¿Acaso les oyó mencionar alguna estación de tren, camino o ciudad a la que se dirigiera? Tengo que ir a casa a enterrar a mi padre. Vaxin, ella no dirá nada. Es obvio. ¿Cree que es el síndrome de Estocolmo? Usted tiene un síndrome. Es obvio que ella los estaba ayudando. Distrajo al policía del coche. Los habló de la estación de asistencia médica. Le cuidó al herido. ¿Y qué? Es que eso la hace cómplice. Pero usted los ayudó porque la salvaron de los violadores. Si no fuera por ellos, estaría muerta, tumbada al lado de mi padre. Por eso, no les diré nada. Entendido. Yo tampoco diría nada. Necesitas una inyección. Ya lo sé. No, 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 no. Tenías 20 años de sentencia. Añádele más años por la fuga y el asesinato. Y son dos candenas perpetuas. Si me dices a dónde va Boronkov, procesaremos esto como una entrega voluntaria. De tal mierda. Me pudriré en la cárcel. Las manos. Corre. ¿Pero qué dices? Cuando empieces a correr, te pegaré un tiro en la rodilla. No voy a correr a ninguna parte. Mejor te disparo en ambas rodillas. Voy a disparar en alguna otra parte de tu cuerpo. Has perdido el juicio, chica. Jefe, detenga esta mierda. Al hablar de mí, no. ¡No se mueva, teniente! Yo no sé nada. Me contrataron para acompañar al chico a San Petersburgo. No tengo tiempo. ¡George! Nos prometió dinero por acompañarlo hasta el tren. Estaba todo planeado. Tren de Arcángelas en Petersburgo. Llame a un helicóptero. Ala, por favor. No sea así. Deje de ser tan ñoño. ¿Ha leído su caso? Tiene seis robos y tres asesinatos en su historial. ¿De verdad cree que debería perder mi tiempo con él? Sí, pero... ¡Sin pero! Ya verá cosas peores que estas en este trabajo. Mejor reposte el todoterreno y tráigame a ese George. ¿Qué quiere decir contraer a George? Está en la cárcel. Cumpla la orden, teniente. Haga lo que quiera, pero me va a traer a George ya. Mientras tanto, asegúrese de que cada camino tenga retenes policiales. ¿Qué hacemos con este? Llévelo a la cárcel. Pero primero haga un retrato robot de ese profesional. Sí, señora. Tenemos que cambiar el coche. Nos están buscando por todas partes. ¿Ah, sí? ¿Qué vas a hacer? Chicos, ¿estáis locos? Capitán Markin, estamos persiguiendo a un fugitivo. Necesitamos su ayuda. No tenemos gasolina. Tenemos que llegar a la estación. Vuela por encima de la carretera a la estación. Entendido. ¿Qué vas a hacer? ¿Quién es Capod? Cada pocos kilómetros hay controles. ¿Cómo te llamas? Losha. Los fugitivos están locos, Losha. Dos se han escapado y uno está débil. Pero no pasa nada. Los atraparemos. Están rastreando el terreno. Ya. No frenes. ¿Sabes qué? Gira lentamente hacia la derecha. Necesitamos encontrar un desvío, ¿vale? ¿De acuerdo? Sí. Suelta la palanca. O tu amigo muere. Suelta la palanca. Hazme caso, chaval. Estamos pirados. No tenemos nada que perder. Vale, vale. Cógelo. Dame. Eso es. Así está bien. Venga, gira. Sí, sí. Ahora. No, no, no. No. Venga, vamos ¿Podemos aterrizar aquí? ¿Encima de un coche o qué? Aterriza entonces Sí, sin problema, pero ¿Quién va a ser el responsable? Yo La estación está ahí, vamos ¿A dónde iba el camión? Apenas saqué la palanca y él dijo, somos unos pirados No tenemos nada que perder, pero a nosotros sí, ¿entiende? ¿A dónde querían ir? Les podría haber roto la cabeza ¡Silencio! Repito mi pregunta ¿A dónde iban ellos? Necesitaban un bypass Espera, dijo la estación Lo cogerían en la estación ¿En la estación? Sí, exacto, en la estación Consigue ir a base el retrato robot del sospechoso Y compruébalo con el testimonio de estos dos víctimas Después envíalos a todas partes Él me dice, no se puede, no está permitido Y yo le dije, si no me da George, le daré una Escuche, Baxin Simplemente realizó la orden ¿Dónde está George? Al fondo del pasillo Solo que no fue nada simple Al hablar de Mirovna ¡Vaya! ¡Hola! Dicen que trajiste a George aquí ¿Cómo lo has conseguido? Nada, nada especial Gritaste a todo el personal, ¿eh? Eres un verdadero héroe Simplemente cumplí una orden Sí, sí ¿Fue usted quien organizó la fuga? ¿O fue sin su conocimiento? ¿Cómo se llama usted? ¿Belleza? Coronel Krilenko Ala Vladimirovna Bueno Ala Vladimirovna No me va a comprar con sus complementos Vayamos al grano ¿Por qué no me pregunta directamente Qué interés tendría yo en no organizar La fuga de Borankov? Así que se trata de algún interés Por supuesto que no lo iba a hacer gratis No se haga la tonta, señora Se entiende perfectamente Que en mi mundo Estando en mi posición Lo importante es qué Y de quién puedo conseguir ¿Y qué podría haberle ofrecido Borankov? Ahora mismo estoy más interesado En lo que usted me pudiera ofrecer Hay un paquete de medicamentos Que estoy esperando Pero el jefe de la prisión Está siendo testarudo Cuidado con lo que dices Tarasov A menos que quieras mudarte A una prisión más al norte Ya le he dicho No te hagas la tonta No me gustas a la Vladimirovna Y eso no te viene nada bien No soy un billete de lotería Para gustarles a todos No tienes que gustar a todo el mundo Haz lo que me guste a mí Entonces ya veremos Lo que podrás saber Sobre la fuga de Borankov Ya veré Lo que se puede hacer Estupendo El chaval está buscando un pendrive Dicen que vale mucho dinero Me pregunto cómo te enteraste De ese pendrive Es cierto, Pavel Nos pidió que presionáramos Un pelín al chico Y lo demás Los rumores viajan rápido Entonces Borankov escapó Para encontrar ese pendrive No sé para qué escapó Pero ahora tendrán que buscarlo Sí o sí Ya sabe Hemos terminado Que usted me guste a mí Es un complemento a largo plazo No piense que hemos terminado A la Vladimirovna Que usted me guste a mí Sin cruising De esa碑 Sin Le mяни Enartment olarak T 수 Y La Vladimirovna ¿Qué pasa? No te relajes Coño Joder, mierda Oye, me dijiste Que han vuelto a investigar mi caso ¿Hay alguna pista sobre el asesino de mi hermano? ¿No has conseguido recordar nada? No, solo un flash y ya está Pero estoy seguro de que no fui yo Al menos no intencionadamente Hemos revisado todo el tren, no hemos detectado a nadie Tienen que estar aquí Saben que los estamos buscando Saben que vamos a rebuscar todos los vagones Se habrán escondido y estarán esperando el próximo tren No Puede que se vayan a otra ciudad No tiene por qué ser Sampetes No puede ser Mírelo bien que los conductores comprueban los billetes A ver, ¿han terminado? Tengo que despachar el tren No, no hemos terminado De la orden de retrasar el tren No es posible, señora Cada retraso es una emergencia ¡Escúcheme! ¿Se da cuenta de que el retraso de un tren Puede fastidiar el horario de todos los demás trenes? El tráfico va a colapsar Tengo que despachar el tren Al final, se va a meter en problemas ¿Sabes por qué? Este hijo ¿Está escuchando lo que le digo? ¿Eh? ¿Qué está usted? ¿Tienes hermana o hermano? Eso no importa ¿No te enseñaron en la cárcel que hablar mucho es lo peor? Por supuesto También me dijeron que no confiar en nadie ¡Shh! ¡Calla! Vaya gentuza ¿Quién iría siquiera aquí? ¿Qué necesitarían? Hemos rebuscado la locomotora también Rebuscarlo de nuevo Han estado aquí ¡Que arranque del tren! Operador 9239 listo para partir Revisen todos los compartimentos ¿Están locos? ¿Están locos? Había dos chicos Uno de ellos policía Venga, vamos, vamos Tenemos que saltar, es la única manera No, no puedo Si puedes Solo se han encontrado las huellas de una persona en este arma Las cuales corresponden a Dimitri Varankov ¿Recuerda disparar a su propio hermano? Está acusado del asesinato de su hermano Artyom Varankov A las tres Una, dos ¡No! ¡No voy a saltar! ¡Lo he recordado! ¿Qué coño dices? ¡Me disparé yo! ¡Yo maté a mi hermano! ¡Yo lo disparé! ¡Ahora lo recuerdo! ¡Tú salta! ¡Yo tengo que entregarme! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.